Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí, por seguirnos un día más y hoy un día muy especial. Bueno, lo primero que debo hacer es agradecer a todos los que ayer se conectaron. Al final más de ochocientas y pico, casi mil personas en el directo que hicimos para YouTube. Muchísimas gracias. Tuvimos ocasión de conocernos, de charlar. Nos han pedido que vayamos a hacer el programa a Málaga, Granada, Córdoba, Tenerife, Zamora, Sevilla, Mijas. Iremos a todas partes. No sé cómo lo haremos, pero lo vamos a intentar. Muchísimas gracias porque nos mostrasteis mucho cariño, mucha confianza y mucha esperanza. Y creo que es importante en los tiempos que corren nuestra profesión, al menos la mía, la entiendo como una labor de servicio. Y dar pequeñas dosis de esperanza me parece maravilloso en los tiempos que corren. Sin vosotros no seríamos nada y es un gusto, un placer poder realizar nuestro trabajo en libertad. Esto es una trinchera, no lo olvidéis. Esto no es un programa de radio ni un podcast, aunque sí. También dicen, es televisión. Bueno, quizás si vas a YouTube ves imágenes, nos ves la cara. O sea, esto es una trinchera de información libre, veraz, donde intentamos equivocarnos poco, cada vez espero que menos, y gracias a vosotros rectificar errores. Y donde uno tiene las piezas, pero el puzzle lo montáis vosotros. Ya estamos hartos de que nos digan que hemos de pensar, comer, de qué manera vivir, qué gasolina poner al coche. Ya basta, ya basta. Ya somos mayorcitos. Es por eso que cada vez que hacemos un directo nos dais tantas alegrías que no tengo más que daros las gracias. Bueno, amigos de Multicanal Radio, de Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Venidor y Radio Montaña Leonesa, muchísimas gracias por estar ahí. Canal de YouTube, hemos de llegar a los 100.000. Ayudadnos a llegar a los primeros 100.000 seguidores. Ya estamos cerca. Gracias por el esfuerzo y transmitid la existencia de este canal a quien no lo sepa. Cada semana se apuntan unos miles y necesitamos ese acelerón que sé que en verano muchos os iréis de vacaciones y no pensaréis en ello. Y lo entiendo. Gracias, amigos de Spotify, de Spreaker, Amazon Prime y sobre todo Evox, que es donde empezó esta aventura. Bueno, Begoña Gómez en el banquillo. Hay algo que me enseña mi querido amigo Ovejero, que es la comunicación no verbal. Dice mucho de una persona, como te vistes, como te sientas, como actúas, como te mueves. La escena de Begoña Gómez en el banquillo dice mucho de ella misma. Vestida de negro de arriba a abajo, sola, sentada en una esquina del banquillo, ladeada como a punto de irse, como diciendo que yo no debería estar aquí. Escuchen y vean. Escritos, es que he visto que se han presentado escritos, precisamente por nosotros, escritos. Buenos días, señora. ¿Se puede colocar de tal manera que lo que usted manifieste se pueda recoger de mejor forma? Se acerca a Begoña Gómez, mujer, intenta el micro. Quiero decir, si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan a la altura que lo que usted más se pueda para que permanezca sentada. Y un auxiliar del juzgado se acerca a bajarle el micro a la señora Gómez, porque no quiere ponerse en pie. A ver, tiene amabilidad las palabras como las usan. Se han dictado todas las resoluciones y se están notificando. ¿Usted no sigue en contacto con sus respectivos procuradores, señora letrada? La abogada insiste en que se graba. Ya no voy a responder a más dudas en cuanto a la dinámica. Fíjense la actitud de Begoña, las manos recogidas, las piernas presionadas. Está hecha un ovillo. Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto, por un sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Como investigada y como le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, tiene usted todos los derechos que le concede la Constitución Española. El primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene usted derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha en los estados de esta sala. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente. Yo creo que es la frase, le ilustraré yo personalmente. Y le empieza a leer todo de lo que le acusan las defensas. Fíjense en la vocecita, vuelve a poner la vocecita de Begoña, fíjense en el tono. ¿Puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. María Begoña Gómez Fernández. El tono bajo, hecha un ovillo, vestida de negro, como diciendo, pero si yo no he hecho nada, pero si yo soy buena. Pero, ¿cómo pueden decir tráfico de influencias? Lo de la cátedra, lo de Barrabés. No, pero pobre de mí, ¿qué hago aquí? Una humilde servidora pública. Qué distinta a la Begoña que iba de palacete en palacete como primera dama, consiguiendo reuniones donde nadie podía entrar si no era la esposa del presidente. Bueno, Begoña Gómez se ha mostrado, creo, por primera vez, tal y como es, falsa, completamente falsa, muerta de miedo, atemorizada ante algo que si eres inocente no debe darte temor alguno, la justicia. El juez peinado se ha mostrado con una educación exquisita, señora Gómez, con buen trato y con un poco de sorna por aquello de, hombre, o sea, será usted la única que no ha leído ningún periódico en este país, lo que dicen de usted, no sé qué hago aquí, ya le ilustraré yo, no se preocupe. Esta es la misma Begoña Gómez que hace diez días ordenó comprar tres bicicletas eléctricas a Barrabés para la Moncloa, la misma, la misma que intenta a través de su abogado hundir, machacar al juez peinado, la misma, la misma cuyo marido se está encargando de censurar a todos los medios que hablemos de ella y por haber mostrado la imagen ya estamos en la lista negra dos veces, la misma, la misma Begoña Gómez que dice yo pobre de mí estoy sola, nadie me defiende y tiene al Constitucional, al Fiscal General, la Abogacía del Estado, bueno, todos los poderes del Estado manipulando la realidad para camuflar el delito, la misma. Sí, está hecha un ovillo, sí, un ovillo de corrupción, de presunto tráfico de influencias, de millones dados a mansalva de dinero público porque no era su dinero y hoy creo por primera vez gracias a estas imágenes entendemos mejor de qué se trata, de lo que su marido lleva haciendo cinco años, mentir, que es lo que mejor sabe hacer este matrimonio, mentir y ganar dinero aprovechándose de sus impuestos. No hay más palabras ni declaraciones, señoría. Prepárense porque el lunes esto barra vez, el viernes que viene de nuevo Begoña Gómez y lo veremos. Amigos, hay mucho más que contar. Empezamos. Castillón Confidencial Castillón Confidencial